La última vale el gol, un empate, ¿qué rescatas del equipo? Bueno, aquello de que hasta la última creo que se dé a favor, para mi gusto tiene que ver justamente con la energía de nuestro grupo, de la energía del plantel de Danubio que realmente empuja parejo, que está con muchas ganas de hacer cosas importantes y justamente los partidos terminan cuando terminan. Así que bueno, sensaciones muy lindas de un partido que no dio tantas situaciones de gol, pero sí que tuvo buenas intenciones de los dos equipos. Entonces bueno, nos vamos con esa tranquilidad, de que el equipo intentó, de que se enfrentó a un buen rival que tiene buena intención y nada, fue parejo, creo que por eso también termina con este resultado. Cuando el partido se puso 0-1 para Danubio, mandaste tres cambios a la cancha, uno de ellos Millán y también a otros jugadores de vocación ofensiva. ¿Qué buscaste más allá de evidentemente ir hacia tener más la pelota y buscar el empate? Bueno, arriesgamos un poco más porque pusimos a Hannenson Sarmiento de más como un doble 5 al lado de Juan, refrescar arriba, meter al Ceba también, que podría ser en algún caso por Viruta, en este caso con Viruta, y bueno, y refrescar el extremo derecho, que no lo habíamos refrescado y lo veíamos un poco cansado a Maxi y nada, eso, teníamos que ir al frente, entonces por ahí un medio más de ofensiva, tirando a enganche y uno que tenga mucho recorrido también porque seguramente si nos encontraban los espacios yéndolo a buscar, Juan podría hacer esos buenos recorridos. Dejando a los amistosos de lado, hoy fue oficial, ¿cómo viviste tu debut? Bien, la verdad que muy bien, creo que lo previo, los torneos previos, el torneo de verano, nos vino bien hasta para eso, hasta para vivir la experiencia desde ese lugar, previo al inicio del torneo. Siempre cuando es por los puntos cambian cosas, pero en este caso, bueno, nosotros lo vivimos con bastante tranquilidad. Un placer.